Hoy se cumplen cinco años del fallecimiento de Julio Humberto Grondona, el dirigente más influyente de la historia del fútbol argentino. Tómelo, déjelo, pero es así. Amado y odiado, la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en una misma persona, esa novela inglesa que de verdad se resume en la vida de Julio Humberto Grondona. El fútbol argentino cambió de su mano, el fútbol argentino fue variando de su mano. Repito, amado o odiado, Grondona marcó el destino del fútbol argentino. Fue 35 años presidente de la AFA. Él había nacido en 1931, pero tenía una carrera muy rara como dirigente. Primero fue el 10 de River, sí, jugó en River, pero era muy lejos el viaje. Y entonces, a los 17 años dijo, me vuelvo a Sarandí, hasta acá llego. No tengo plata para bancarme el día a día y la verdad que todavía estaba en reserva. Entonces dijo, voy a fundar un club y fundó Arsenal. Ahora, esto fue el principio de su carrera como dirigente. En 1956 terminó de fundarlo. En 1957 terminó de anotarlo en AFA y fue presidente hasta 1976. Allí se fue independiente, a ser el presidente de Independiente hasta 1982. Pero en el medio, claro, fue presidente de AFA. Dejó interinamente a otra persona en el cargo de Independiente porque se fue a ser presidente de AFA desde 1979. No llegó de la mano de los militares, pero sí fue parte del gobierno militar. Después pasó entre peronistas, radicales, alianzas, menemismo. Estuvo con todos. Kirchnerismo con todos. Grondona siempre navegó en esas aguas. Siempre negoció para seguir. El fútbol era un botín que todos querían, que todos los gobiernos querían. Y él se las arregló para siempre armar lo que tenía que armar. Para siempre seguir en el cargo. Fue el presidente de AFA que conquistó el título más preciado como campeón del mundo en 1986 fuera de casa. Pero además logró el oro en 2004 y el oro en 2008 en los Juegos Olímpicos. Convivió con Maradona, después tuvo a Messi. Ha logrado lo que nadie. Amado o odiado, repito, Julio Humberto Grondona ha marcado la historia del fútbol argentino. Y hoy se cumplen cinco años de su legado. Un legado que lo tiene como Dr. Jekyll o como Mr. Hyde. Según usted quiera verlo.